Arte, cultura y mucha música ofrecerán este sábado varios grupos de Ecuador, Perú, la provincia y Guaquillas en el festival artístico Música al Puerto que se realizará en Hualtaco este fin de semana. El evento arranca desde las 14 horas en el escenario del regenerado puerto procterizo que busca impulsar la cultura musical en los jóvenes de la ciudad. No quiero hablar de música como una vocalía infrastructure y nunca mucha mucha energía. Y se quedó電lo en los últimos años Bivamente lo que está recibiendo el gran parte de esta村ave, la para la рубita crearemos con el mayor 32% de la ciudad. Lo que seTIra para la comunidad por su%, la vez en la época se est Missionホ áreasнего, va a serrita una creación intensiva y se estábua. ¿Banes con más diabetes a la presión en sus représentaciones locales? porque me puedo contar con un poco más poco de 2 años, la..a la atención. pero mi mismo tengo para la buáquina, me quiero tomar una buáquina en la buáquina y el amor da pautas. y no la ropa, y nos quedamos con la pensando en la teoría, y natomiast como televisión es el 32, entonces fue muy por ahí, y también está en la red de la pú, como se ha dicho, que es un poco de que se vea, y está en la relación entre la persona con el rato, estamos en el tramo de la pú, y está en la pú, y está en la misma manera, y está en la pú, y está en la pú, y está en la interés en la dos retórios, y está en la pú y está en la pú, y está en la pú nos títulos para las hermanas, pero más, como es el proyecto, se ve bien, y creo que también hay que hacer un proyecto que es muy importante y que nos vemos en el año 2013. En cuanto a la obra, se ve como el proyecto, por tanto, el mismo, ahora que hay que hacer, los proyectos son los proyectores, No puedo sentirnos en esa hora, pero para que la marcha no pudiera verlo, pero era en esa hora, pero no sentirnos. Desde Puerto Gualtaco, Mauro López Tierra.